El encuentro navideño de Noticias Caracol y Pepe Ganga se realizó hoy en la zona de frontera con Venezuela. En el sector de la parada de Villa del Rosario, más de 300 niños venezolanos festejaron Navidad y recibieron regalos. Juan Diego Alvira estuvo con ellos. Todos ellos son niños de colombianos retornados o de venezolanos que viven en una de las zonas más vulnerables de Villa del Rosario, La Parada, en la frontera con Venezuela. Muchísimas gracias a Pepe Ganga y a Noticias Caracol. Que la pasan muy bien, que muchas gracias por este patín que me dieron hoy. ¿Se lo esperaban? No. Mientras los niños migrantes recibían regalos, sus papás trabajaban, o mejor, se las rebuscaban. Bueno, buscando para sobrevivir, no para nada, ya, sino para sobrevivir. Aquí la economía la mueve un instinto básico, la supervivencia. Desde tratamientos odontológicos callejeros hasta cargamaletas. Hacemos el viaje de La Parada a San Antonio, Venezuela. ¿Usted las lleva? Las llevamos. ¿Y por cuánto? Por cinco pesos. Pero pese a las dificultades del día a día, hoy los niños de la zona recibieron regalos, sonrisas, abrazos y lo más importante, afecto. Y nos dieron ejemplo y mensajes. Que abracen a su mamá, que le digan que ella es un niño Jesús, que ella es lo que ellos más quieren. Porque ellos, aunque ellos no tengan niño Jesús, ella prácticamente hace todo lo posible para que ellos tengan su regalo. Pues muchas gracias, Pepe Ganga, Noticias Caracol, por darnos estos regalos tan especiales, por este día tan bonito. Todo esto fue posible gracias a Pepe Ganga, Noticias Caracol y la Fundación Casa Venezuela. Los niños se quedaron con una sonrisa en medio de un trasegar un tanto caótico y también de un estado ineficiente. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol.